Muy loco, esto es un gimnasio, no es un bar donde uno viene... Eh, señor Turco, por favor, se lo pido. ¿Cómo hay que hacerte entender lo de señor Turco? Perdón, 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 perdón. Turco, ¿está bien? Turco, vos sabés todo lo que yo siento por Miguel y la verdad no me resigno a perderlo. Desde el otro día que nos peleamos yo no tuve la posibilidad de hablar con él. Necesito un lugar para estar tranquilos, para hablar. Por ahí, vos cuando eras chico te pasó lo mismo, que no tenías un lugar para estar solos, para hablar, yo necesito estar con él, aclararle lo que nos pasó, vos sabés. ¿Primera vez o no? ¿A usted qué le importa? Sí, primera vez. Basta. Bueno. Una cosita. No, pará, dejáme un minutito que lo pienso, ¿eh? Sí. Igual Miguel... Pará, silencio, silencio, dejáme pensar. Es importante. Terminala. Está bien, te lo presto. Pero tiene que ser hoy. ¿Hoy? Sí, hoy. ¿Cuándo va a ser? ¿Tres años vas a esperar? Aparte yo a partir de mañana a la noche tengo peleas, acá es hoy o nunca. No, está bien, está bien, está bien, está bien. Yo te voy a preparar las cosas. Yo me voy a encargar. Vos déjame a mí que yo me encargo. ¿Usted se va a encargar? Sí, yo, el señor Turco. El señor Turco. ¿Cómo me hace esto? A ver, vos me vas de atrás, me traicionás. ¿Por qué no me dijiste? Vijo, siempre es lo mismo. Vos no querés hablar del tema. ¿Cómo querés que te lo plantee? Yo tengo una necesidad, viejo, que es buscar a mi vieja. Saber por qué me dejó. Vos me tenés que entender eso. No, no, no. Vos esto lo hacés en contra mí. Lo hacés para joderme. A ver, yo me rompo todo por vos. Y vos así me pagás. Así me pagás, decime. A ver. Perdón. ¿Pasa algo, Jorge? Sí, todo mal. No, discúlpeme, profesora. Yo aprecio mucho todo lo que usted y sus alumnos hicieron por mí cuando estuve internado. Pero a ver, se le pone en la cabeza seguir buscando a su madre y... ¿A usted no le parece bien eso? No, no me parece bien. Me parece mal. Mire, profesora, yo la respeto mucho. Créame que la respeto mucho. Pero en cuestiones personales tan delicadas como esta le voy a pedir un favor. No se meta. No, no, no. Quedate tranquilo. Quedate tranquilo que ya hablamos de esto. Vos tenés derecho a saber de dónde venís. Tenés derecho a conocer a tu mamá. Aunque a tu papá pueda no gustarle por las diferencias que haya tenido con ella. ¿Y usted cree que a mí me gusta? Yo tengo miedo. Tengo dudas, pero igualmente necesito saber. Y vas a saber. Vos tenés que no perder las esperanzas. Aunque choques con tu papá. Tenés que seguir insistiendo. A lo mejor algún día te encontrás con tu mamá y ella te cuenta la verdad. Digo, su verdad. Te puede gustar o no, pero... O sí, o sí, no sabemos. Pero esto que vos la encuentres, a vos te va a dejar tranquilo. ¿Sabés? ¿Y mientras qué? Y mientras nada. Mientras tenés que buscar y tenés que insistir. En eso consiste la búsqueda. En tener paciencia. Pero vos estás por el buen camino. Así que quedate tranquilo. Estamos grabando, Cata. Cámara grabando. Y acción. Nunca había sentido lo que siento porque nunca había soñado un amor igual. Aunque vivo en este tiempo a tu lado que es eterno y que nadie me va a robar. Para salir de aquí no necesito más. Que el fuego de este amor que me llevará contigo más allá. Yo te espero aquí. Esconderé como un fantasma entre la gente. Vamos a escapar. Ahora sí soy una estrella. Viste, Dina. Hasta lográ a mí no paramos, Cata. ¿Lo podemos ver? Sí, el crudo, porque todavía tengo que editarlo y falta... El crudo, el cocido. Qué gana de quedarme un sanguchito, ¿no? Vos hace casi un mes que entraste y... Siempre te veo medio solo. Yo... Hacía un tiempo que venía pensando en decirte... Si vos algún día tenés un problema... O querés hablar con alguien... O... Lo que sea que necesites... Podés contar conmigo. Muchas gracias. Desde el primer día pude contar con vos. Bueno, yo... Ya sé que no soy perfecta. Pero estoy enamorada. Y como no puedo decirle a esa persona cara a cara lo que siento... Se lo digo así. Esta canción es para vos, Lisandro. Yo tampoco quiero jugar con vos. Pero te tengo en la cabeza. Te tengo en la cabeza y... No te puedo sacar. No quiero, no quiero. ¿Qué hago? Bueno, la silla es un material noble... Que... Que uno lo puede ir moldeando... Le puede ir dando formas con las manos, ¿no? Hasta lograr el objeto deseado. ¿Y todo esto con qué? Con un pedazo de barro. ¿Sí? ¿Qué estás haciendo, petaca? No sé, es un pedazo de barro, ¿no? Lo único que les voy a pedir es que no se apresuren... Porque la sensación es que la cosa es fácil... Pero dominar la técnica lleva mucho tiempo. Está muy bueno eso, Lucas, ¿eh? De verdad. ¿Qué estás haciendo? Yo jugando a minero en el día. ¿Aceptan una más? Por supuesto, queda media hora todavía de clase. Disculpá que arrancamos sin vos, ¿eh? Disculpo. Está muy bien. ¿Qué hago, Rami? ¿Qué haces? Agarra esto. Lucas, ¿le podés explicar un poco? Bueno, gracias. Hola, Luqui. ¿Qué haces? ¿Qué hay que hacer? Lo que quieras. Ahí tenés un pedazo de arcilla. Agarralo, lo podés moldear con las manos o con alguna herramienta como esta. No sé, pedir alguno. Y no sé si se te seca. Echale un poquito de agua y podés seguir trabajando. ¿Está bien? Todo listo. Che, ¿qué andás haciendo vos por acá? Me parece un poquito raro. ¿Y vos? Bueno, mirá, yo tenía dos opciones. O ir a robarle la cartera a alguna señora inocente en el tren o venir acá y descenderme un poco. Aparte tengo algunos ahorros, todavía estoy tirando con eso. Pero vos me pareces un poquito... Sin ofender. Yo, nada, me peleé con el tabrado de Lisandro, ¿viste? Porque cuando parece que todo va a estar bien entre nosotros, siempre por algún lado está allá. Bueno, 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 tranquila que sos un pedazo de arcilla nada más. Dejámelo en paz. Mirá, esto es como una terapia. ¿Entendés? Vos venís acá, arcilla, tranquila, ¿entendés? Yo también acá vine bastante cargadito, ¿viste? Bastante con las revoluciones arriba. Pero mirá cómo estoy ahora. He hecho una seda. ¿Veo? ¿O no? Sí. Che. Buena la caripela esa, ¿eh? ¿Te gusta? No, no, está mortal. Che. Mirá, yo a mí esto no me sale ni a palos. No. Mirá que tenés talento, loco, ¿eh? En serio. No te voy a tener talento. En serio, yo mirá que mi vieja es artesana y ella insiste. Tengo que ir a la mostacillita, que la lavarecita, pero a mí no me sale nada. ¿Me das una mano? ¿Con esto? Sí, cómo no. ¿Qué hago? Mirá, eso, como ya te lo dije como 400 veces, es un pedazo de arcilla. Así que lo podés agarrar y moldearlo. Lo primero que tenés que hacer es decidir lo que vas a hacer vos más adelante. Si querés hacerlo para arriba o plano. Si vos no querés hacer plano, tenés que aplanar todo primero. Y darle. Mirá, velo al rulito, ¿eh? No está nada más. Eh, ¿qué pasa? No, directa, así, tan... ¿Qué, por Saida, que no llega? Ni va a llegar, ¿eh? ¿Le pasó algo? No ¿Entonces? ¿No te dije que le diga? Sí, sí, pero no quise que venga ¿Por? No están bien las cosas, Bruce No es que no las quiero, al contrario Pero... Pero... Cata Opa Zayda es divina, pero, viste, a veces es un cortocircuito, la mina Estamos bien Bueno, ahora justamente no estamos bien, pero... Nada, es que tengo en la cabeza... Cata, viste Me estoy haciendo mal la cabeza con... Me imagino Aparte, si vos ves, Zayda es... Y Cata es hermosa también Tiene una belleza interna increíble Y ojo Es más Grabamos un videoclip, viste ¿Un videoclip? Sí, y tiene más de lo que yo creía ¿Grabamos un videoclip? ¿En serio? Sí Bueno, hay que hacer un estreno de eso Y veremos lo que diga la estrella, ¿no? Sí ¿Qué hago, Bru? Y Sandro ¿Quién te acompañó cuando la necesitaste? Cata ¿Quién te acompañó... Cuando te diste cuenta que tenías una hermanita? Cata ¿En quién pensás y pensás y no parás de pensar? En Cata Entonces... ¿Estás más que claro o no? ¿Vos seguimos? Dale Bueno Bueno, listo por hoy, ya está Les voy a pedir, por favor, que se lleven sus trabajos a las casas Y déjenlos en algún lugar donde corra un poco de aire para que se seque bien, ¿sí? Muy bien, Lucas, ¿eh? Qué lindo trabajo que hiciste Eh, miren qué buen trabajo que hizo... Que hizo Lucas ¿Eh? Sí, claro, corré con ventaja ¿Sos mi pichón? ¿O no? Sampardi, Sampardi Mire, mi escultura es una porquería No, tiene lo suyo, ¿o no, eh? Sí Bueno, vení, vení al taller y te va a ir mucho mejor Me tengo que ir, tengo que hacer algunas cositas ¿Me ayudás? Por favor, ordenen las cosas, pero nada Este es su lugar y su espacio Aprovechenlo Aprovechenlo ¿En serio, Luqui? Cuando la mires, acordate de mí Sos un capo, loco, gracias Ey, 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 ey Ojo, que yo no soy el rubio ¿Está claro? ¿Cafecito? Sí, no, igual yo no quería café La verdad que me sorprendió cuando me llamaste Porque pensé que te había pasado algo Pero veo que no te pasó nada Porque estabas justo yendo a la farmacia No, no, no quería café ¿Qué pasó? A ver, contame Mirá, paciencia un poquito Que esperamos que venga Remo y les cuento a los dos, así, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo andás? Bien, ¿qué tal? ¿Sí? No, al revés. ¿Cómo andás? Remo, bueno. Perdón, ¿para qué me citaste? Sí, empecemos porque yo tengo que ir a las farmacias. ¿Quieres tomarse mi café? Tomé. Bueno, yo necesitaba hablar con ustedes, que son mi gente de confianza. Empecemos por ahí, ¿no? Sí. Yo te conozco de toda la vida y a vos, vida, te conozco hace poquito, pero con lo que sé me alcanzáis obras. Sí, pero bueno, yo en mi vida he hecho muchos desastres también, así que no sé si tenés tanta confianza. No, mira, tranquila, yo con lo que sé, te mereces mayor confianza. Bueno, pero, a ver, yo no lo entiendo, digo, yo sé que tu confianza, desde poquito tiempo, Manuela, era, digo, tenés mayor confianza con ella. Sí, sí, lo que pasa es que Manuela es, viste, pispireta, desvolada, yo necesito a alguien así, más metódico, por lo que sea, vos sos más metódica, organizada. Bueno, más o menos, yo no soy tan metódica y tan organizada. Bueno, bueno, en definitiva, yo creo que ustedes dos andarían bien. ¿En qué? Gente, necesito, gente con los pies en la tierra, con capacidad de organización y alguien más loco, con creatividad, con vuelo. Yo creo que ustedes dos funcionarían muy bien a la perfección. Perdón, voy a hacer la pregunta por segunda vez, ¿en qué? O sea, es cuestión de compartir tiempo, actividades, ¿no? O sea, vale, ustedes dos, ustedes dos son casi como un dúo ya, o sea, en tantura. Sí, somos como un dúo, sí, somos como un dúo. No dinámico, digo, no, no, como digo, no dinámico. Perdón, perdón, mira, escuchame una cosa, Luga, ¿qué arma está acá, un consultorio sentimental? Yo me tengo que ir, porque tengo que ir a comprar una consultorio. No, venga, Remo, por favor, por favor, un ratito. Perfecto. Ustedes saben que yo hice este bar con mucho esfuerzo, que era un pibe de la calle, que me hice solo. Bueno, es hora de dejarlo. ¿Dejarlo? Dejarlo. ¿Dejar que el bar? ¿Cómo? ¿Qué, qué? ¿Lo vas a cerrar? No, 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 eso es imposible, eso es imposible, porque este es un punto de encuentro de todo el barrio. Los chicos vienen a casa, le van a la computadora, uno, dos, tres, cuatro, tres, cuatro. Sí, 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 pero también. Pero bueno, mira, la ciudad ya no es para mí, eso pasa. El esbog, la histeria, el vivir apretado, rápido, no, no. Pero, 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 ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a cerrar? ¿Vas a vender? Sí, ¿qué vas a hacer? Pongo una en Brasil. ¿En Brasil? Sí, en Brasil, una playa, una playita perdida, garotas, capoeiras, batucadas, ¿eh? Acá hay piriña, todo el día, playita, ocaso. Pero, perdón, perdón. ¿Qué quieres decir? ¿Entonces qué? ¿Lo vas a cerrar? ¿Que te vas? No, se los dejo a ustedes. Para eso, Lucita, quiero que ustedes lo administren. ¡Turco! ¡Turco! ¡Eu, turco! ¿Para qué me hizo venir este turco hasta ahora, viejo? ¡Turco! Hola, Miguel. ¿Querés seguir peleando? Dale. Vení. ¡Gracias. ¡Gracias!